Marvel y los videojuegos han tenido una relación muy especial. La primera ponía personajes y los segundos, bueno, nos quedamos con que alguna vez, excepcionalmente, acertaron al adaptarlos. Ahora parece que las cosas se encaminan. Guardianes de la Galaxia tendrá su aventura gráfica. Los Vengadores tendrán su propia aventura de manos de Square Enix y Spiderman parece querer regresar a la primera plana de manos de Insomniac. Ahora que estamos en momentos de cambio, ¿qué juegos nos gustaría a todos ver con los Marvelitas como protagonistas? Aquí os dejamos nuestra selección. Esperamos que os guste. Este personaje, que formará parte de los nuevos defensores de Netflix, ha vuelto a resurgir en la audiovisual con una intensidad similar a la que se renovó cuando Frank Miller se ocupó de él en el cómic. Bueno, pues ya es momento de que se pase por los videojuegos por todo lo alto. Eso sí, manteniendo el nivel, estética y dimensiones de la serie de Netflix. No queremos medias cintas como cuando aquello de Ben Affleck. Sí, ya sabemos que Guardianes de la Galaxia tendrá su momento videojuego en breve, pero nosotros vamos un poquito más allá. ¿Y si los personajes protagonizasen su propio Mass Effect? O sea, un juego enorme en el que viajemos por diferentes planetas, en el que marquemos el camino... Suena apetecible. No sabemos cómo debería ser un juego basado en estos cuatro personajes, y vemos difícil que vuelvan de momento. Pero ya con que se esfuercen bien poquito, conseguiríamos un juego que otorgase a los 4F más dignidad de la que han recibido en los últimos años, con películas desastrosas y videojuegos que tampoco eran mejores. Algo alocado y con estética pop no le quedaría ni medio mal, aunque a estos cuatro cuesta tomarles en serio. Ya han estado en el mundo de los videojuegos en muchas ocasiones, y en algunas como los X-Men Legends, con bastante acierto. Pero no paramos de imaginarnos cómo sería un juego abierto con cientos de personajes de los cómics basados en algunos arcos fundamentales de Marvel, como Días de Futuro Pasado, La Era de Apocalipsis o House of M. Puede estar bien si caen las manos adecuadas. Marvel Ultimate Alliance 2 ya estuvo basado en este arco argumental, pero al igual que pasó con la película que tenía como eje central al Capitán América, se quedaba muy por debajo de lo esperado. ¿Por qué no hacer un juego más todóntico en el que podamos elegir bando y cambiar el rumbo de la historia? Ya os decimos que la idea puede ser bastante interesante. Sí, ya se ha hecho, pero no lo suficientemente bien. Los juegos de Iron Man que acompañaron al lanzamiento de las primeras dos películas eran bastante pobres en todos los sentidos. Ahora, plantear esta aventura como un arca más ilumen en el que se muestra todo el carisma del personaje y en el que le vemos actuar de forma más libre... ¡Ay, quién te pillara así, Tony Stark! Volvemos a las mismas de siempre. A estos personajes parece quedarles que ni pintados el rollo mundo abierto. Ahora, con Nick Fury y sus agentes de SILF, vemos claramente una especie de Jaskows a lo grande, infiltrándonos en las bases de Hydra y acabando con ellas con todo el poderío de este grupo. ¿A qué va sonando mejor? 20th Century Fox parece querer hacer una libre adaptación de Lon Logan de Mark Miller. Evidentemente, la falta de derechos de personajes que salen en esta acabarán con una película que podía haber sido mucho más grande de lo que acabará siendo. ¿Por qué no hacer entonces un videojuego que muestre ese mundo post-apocalíptico que tanto nos moló conocer? Creemos que ya es hora de reivindicar a este personaje, sobre todo en un momento en el que parece que de una forma o de otra están volviendo las mascotas de juegos de plataformas. Uno bueno con humor bizarro y alocado a la altura del personaje sería absolutamente genial. Ahora, no vamos a andar especulando sobre la rentabilidad de un proyecto así. Simplemente queremos que lo hagan y que pongan a teclear el código a los chicos de Rare. ¿Es mucho pedir? En fin, es imposible no visualizar algo así, lleno de hechizos, de mundos psicotrópicos, de magia y de poder. Si se plantea bien, y el Doctor Extraño muestra en videojuego todas sus loquísimas capacidades, el videojuego tiene que molar sí o sí, o tal vez sí. Además, con el refuerzo sobre el personaje que ha supuesto la película, a lo mejor hasta viene arropado con ventas. A nadie se le ocurre llevar esto a cabo. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.